Actinver y la Universidad de la Comunicación presentan Universidad de la Comunicación 40 años especializando profesionistas en comunicación Licenciaturas, especialidades, maestrías y diplomados son parte de su oferta educativa Bajo el lema, creen tus ideas, impulsan a sus estudiantes a destacarse en el mundo creativo El 19 al 24 de septiembre será sede del Festival de Cine Contemporáneo Black Canvas CDMX CDMX